La Bajara La Bajara La Bajara La Bajara El Cinturón La Bajara La Bajara La Bajara La Bajara El Cinturón Y ya está Estamos llenos de basura Asi es A veces cae basura una lorna estamos jalando lorna, lorna lorna este es trasmaño ya sepa, el ecuaito pero si no cae uno estamos contentos oye estoy contento acá está mi sorpresa si necesitas decir unos 5 kilos, 6 kilos esta vivo ya es seguimos acá más lorna acá está como tal vamos a desembayar florita florita acá hay mucha masura acá hay mucha masura ahí siempre cae cuando ahora vamos a ver un poco baja hay mucha masura ahí que sale la suya ¡Vamos! Leo 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 Otra vuelta, más allá espero que ya la encontré Ya está ahí a promedio, está montando la entrada Ahora montamos la entrada ¡Vale, conté!